Z2 Sánchez Mutullos ¿Salió bien ahí? Sinterones, mi cámara, sin ángulos seguros VDS, quien les habla del triángulo oscuro Se presenta, entablando rimas por costumbre Bajo el sol del firmamento Haré que el fuego los alumbre Bienvenidos sean todos al nuevo espectáculo Obstáculos morirán y ustedes estarán Notámbulos a causa de metáforas Que enárbola mi mente como un estandarte Que está siempre presente Mucho tiempo y contratiempos han pasado Del inicio, sacrificios, navegando El alta mar y contra el viento El crecimiento lento, disfruto del trabajo Bajo tierra que se encierra y se aferra En el precipicio y en el propicio momento Retomamos los guantes, aguantar las piedras Y patear para adelante Ante todo voluntad, constancia y todo el coraje Lo que antes se negaba Está en nuestro equipaje No, no me drogo, ni fumo, ni tomo No sirvea, ni humilde, ni de barrio Decime cómo te atreves No ves que pierdes la cordura Real cultura, letra B No saqué cada bit cura Mi adicción es a la música Está siempre contigo Por ella vivo, veo, creo, leo, escribo y sigo Amigos míos, estamos aunque no puedan vernos El ave de Hermes se eleva Nadie puede detenernos Este año nunca seremos Moriremos Algo día alcanzaría Se quedaría Escrito alguna poesía En el recuerdo de alguno Tente que sin querer escuchó el pasar Las plumas del ave de Hermes Y se puso a volar Animate, unita al combate Che, se va a tu mate Aterrizar no está pensado Ahora acostúmbrate que Seguramente el ambiente Te va a llevar Y vas a mirar De qué sos capaz Al compás del rap Después de más y más Quizás buscas algo Que no imaginás Volar, si irás Sin importar Si volverás Al triángulo oscuro Lo tendrás detrás Con más para dar En el latín De cada rima Imaginando el sentir De toda la Argentina Inadaptados En esto involucrados 2014, 12.000 Humanos intoxicados No vivimos del rap Hacemos rap para vivir Te lo dije una vez Te lo repito ahora No hay nadie que a nosotros Nos pueda sustituir El rap argento Disculpe usted La concha de la lora Es el triángulo Despiértate adentra En las penumbras No alumbra tu paz Erra tus textos En las nocturnas Noches de insomnio Te agobio Con un sol es grito Te derrito Tus gritos Me ayudan A sentirme más bonito Hoy Me presento Con el micro en mano Otra vez tú Cuerpos en tu mesa Escucha caerás Ante mis pies Voy A demostrarte Que este ave Es puro arte Y descarte Si criticas Perras vuelen Hacia Martes El segundo disco No nos creemos Grandes MCs Alguno que otro Nos odia Pero le brindamos Love and Peace Alguno que otro Nos critican Sin saber lo que es escribir Yo solo quiero Que se mueran Y en su tumba Serle peace Los detesto Mi rap es para mi Y solo para mi Si te gusto No me da por las bolas Infeliz Tu carisma De caca falsa Me da asco Triángulo Oscuro Rap Por ser real Remarco Cohesión De nuestras letras Creación De mil ideas Redacción Del hardcore Que se infecta Por entre tus venas Precursores De lo que es el rap En Santa Elena Y lamentablemente Te lo toman Como moda De viscera Soy Dandere Poseo a seres Que beben tu sangre Erejes condenados A la hoguera Por escucharme Arde tu cabeza Y alza las manos Por este rap Capaz Si captas el clap Se desprenderá tu carne Tenemos lo necesario Todo lo inimaginamos Adormecemos Otra en vida Abrida Los amo de esta city Que los fríos como el Yeti Sigan creyendo ser pesados Jugando al vice sitio Es rap argento Este es mi acento Éntese atento A tanto tonto Atranto el cerebelo Conmigo en pimiento Están tatatatata Mudo se imaginen En concierto Nuestras metas Penetrando En su cabeza En el centro En el vacío De la noche Se siente nuestra esencia En cada zona De batalla Se queda nuestra presencia Sus creencias En que nuestros rap Es solo moda Pierden su virginidad Con nuestras letras Conciencia No nos conoces Pero de algo Tenés noción Nuestras voces Se atrapan Con frecuencias A troces Tres os Que a vos Te cortarán tu alma Nosotros somos Las tres Parcas De los dioses Salimos desde abajo Con lucha Esto se forja Representamos Z2H El rap aflora Levanta El puto puño Te puteo ahora Rap argento Disculpe usted La concha De la lora Tres metes Atentas Potentas De tantas letras Que saltan cerca Cercanas a la meta En etapa Que se destapa La contratapa De nuestro primer disco El cual No está a la venta Entonamos Rimas Sinceras Ventes violentas Mientras viento Remonte Nuestro viaje De mi dispuesta Alma envuelta En agradecimiento A mis amigos Momentos que estuvieron conmigo Ya perdí la cuenta La cuenca de mis ojos Ilumina Que ilusión Cuando trunto Casi tanto Como cuando Escuché sonar por radio Mi canción Tregulo oscuro Provoca con moción Desde que nació Requisitando el rap Ante la nación Estamos llevando a cabo Esa misión La emisión De mis ideas Apartado de las peleas R-A-B Friendo cada una De mis penas Berto ya era hora De que un libro leas Gracias por el concierto hermano No estoy logrando Que no lo creas El as bajo La manga Que sangra De cualquier manera Rimas que borraste De magia Salen de la galera Guerreros De una nueva era En espera de bobinar Verde sobra Una remera Mi rima no es real Mi rima no es callejera Mi rima sale de corazones Completamente sincera No es un visera Y un solo ente de abuelo El rap será La acera De la vela Que unirá Estas tres plumas Para que las alas Se prendan Vuelen sobre el suelo Si Sobre el suelo Sobre el suelo Mueven las piedras Yo no muero por un sulto de perras Y antes de que me callen Prefiero que me corten las piernas Perdónen chicas Me caracterizo por letras tiernas Quien mala cantaría La demencia Sejando solo Como una hiena El agua hierve La hierba Que eso me rima bien Y te envenena Embriagame con la escuta De tus labios Nena Que mi alma se siente plena El lobo El tigre Y el león Sin venena Animales salvajes De las selvas De Santa Elena Que seguirán rimando Aunque sus pulmones Están hechos mierda Y terminen Escupiendo flemas Queman Parlantes nuestros temas ¿Qué más da? Si mi vida es como un aguja En un montón de vino Tengo los dados Acomodados Entre los dedos De la mano Esperando ser tirados A ver que me depara el destino Agarro mi pelotas sino Y con la ceniza dibujo un camino Para que todos vean Dos de mierda Fue que este loco vino Y no olvidemos La percepción De la doctora Rap 7 días de la semana Las 24 horas Soy Berto Le presento Por supuesto Esto es rap argento Disculpe usted La concha de la lora ¿Sale bien ahí?